¡Suscríbete al canal! 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 Nati, hablemos de tu música y tus momentos para componerla también. Por ejemplo, recién antes de empezar hablábamos de la cocina, ¿no? Sí. ¿Puede ser que tus primeras canciones aparecieron en la cocina? Sí, vos tenés data fresca. Lo que pasa es que, claro, él tiene mucha información, tiene muchos contactos. Sí. Para mí, el contacto con el agua siempre tiene algo que ver con la creatividad. Creo que hay algún dicho así, no tengo ni idea, para mí es así. Como que siempre el agua me lleva a una parte creativa. Y mis primeras canciones salieron, no sé si esto es serio, pero... Lavando los platos. O sea, no que... Muy bien. De hecho, esas canciones no existen. O sea, ustedes nunca las escucharon. No, no se escuchó, claro. En mi privacidad, como... No sé, quizás no tenía música prendida, estaba lavando los platos y empezaba a tararear una melodía y después le ponía una letra y después me iba y la grababa o la escribía. Y ahí empezaron a salir mis primeras canciones. Es como en ese momento de soledad y de silencio. Bueno, como que el agua te conecta. De hecho, tu tema lluvia también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Totalmente. Va por ese lugar. Qué buenos esos momentos. ¿Y qué otros momentos encontrás? Ahí hablamos de ese, de lavar los platos. Sí, ese puntual fue como una anécdota. Me encantó. ¿Lavas los platos de un lado y del otro? Porque mi tía me enseñó que se lavan de los dos lados. Claro, sí. Sí. Perfecto, porque... ¿Pero cómo que te enseñó la tía? Me muero. Sí, mi tía que siempre decía, lávenlo de los dos lados. ¿Pero cómo lavaban los platos? Bueno, así como rapidito, pim, pum, pam. Hay gente que lava muy mal los platos. Sí. Yo lavo muy mal... Bueno, porque... En general. Una cosa es lavar. Es todo lo que es este... Con ese aspecto... Bueno, gente. Discúlpenme. Al final... Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. La cuestión plato, la cuestión tenedor es muy difícil. Es muy detalles. Todo lo que es cocina, con Pampi no como mande la mano. Todo lo que es cocina. Ok. Después la casa la lavo muy bien. ¿Cómo estás para la limpieza? ¿También has subido algunos videos barriendo y limpiando? Sí. No, yo soy hincha pelota. ¿Tienes una histérica de la limpieza? No sé si llevo histérica porque ya tengo tres animales, entonces me relajé. Claro, es complicado. Claro. Es que con animales es muy difícil. Sí, sí. Pero sí, soy bastante hincha. Bien. Me gusta que todo esté bien. Y todo esté en orden. Y me he tomado todo. O sea, no es que diga, ay, esto no, inodoro, ahí arrollado. Claro, ella misma. Hablando de la música, yo lo que te quiero preguntar también, en tu carrera también has trabajado en ese hecho de FT con grandes artistas. Has tenido la posibilidad de poder compartir, bueno, Chano no te va a gustar. Las Soles. Las Soles. Las Soles. Bambi también. Bambi. Los Caligaris. Los Caligaris. ¿Quién más? El Polaco. El Polaco. Es verdad, el Polaco. Fabiana Cantillo. Fabiana Cantillo. Fabiana Cantillo. Fuimos desordenados, entonces me perdiste. No, pero está muy bien. Un montón, ahí se ve la variedad. Y además de distintos estilos musicales, ¿no? Sí. ¿Cómo vivís ese desafío? ¿Tenés algún, bueno, con alguien sí, con alguien no? ¿Depende la propuesta? No es que con alguien sí o con alguien no. No, depende obviamente de cómo llegue ese proyecto a la vida. Y obviamente la química que tenga con la persona. Y por supuesto también la canción, ¿no? Claro. Cuando la Soles me convocó para hacer Lágrimas y Flores, que es un temazo. Bueno, primero me encantaba compartir una canción con la Soles por todo lo que significa. Porque también es una persona que yo admiro desde muy chica, o sea, como es un referente. Y bueno, justo tenía una cupia que tenía mucho que ver con mi estilo de música y estaba buenísima. Bueno, obviamente fue una gran oportunidad para mí también, o sea, compartir con semejante artista. Después, qué sé yo, con el Polaco, que fue cuando lo reemplacé en Masterchef. Claro. También, o sea, nunca en mi vida hubiera pensado que iba a hacer una canción con el Polaco. Y justo de esa situación sucedió esto y dije, me gusta la canción y estaba buena. Y bueno, lo hicimos y fue muy divertido también. Qué bueno eso. Y ahí veíamos el paso de Natalie Pérez aquí en Basta de Chachara mostrando su simpleza, su simpatía. Y bueno, hablando de ese show que fue un éxito, ¿no? Totalmente, la verdad que sí. Una gran invitada que tuvimos. Como los mensajes que llegan... Ay, se me fue. Mirá lo que estoy... Ah, hola. La verdad, son una linda compañía. Qué placer hacerme el mate y verlos. Gracias por todo lo que nos brindan. Soy Tere. Leo este en representación porque son muchos los mensajes que han llegado. Gracias, Tere. Muchísimas gracias por el mensaje. Nosotros nos tenemos que ir, pero mañana seguimos compartiendo los mensajes que ustedes nos hacen llegar, que nos encantan. Pero son las 12. Llega Buscadores. Después viene el Living. Así que hay gran programación en la pantalla de Canal 5. Nosotros nos vamos, Juan. Sí, nos encontramos mañana. ¿Mañana dónde? Como todos los días en... Basta de Chachara. De Chachara. Chau. Gracias. Hasta mañana. 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 Hasta mañana.